Alas de Colombia Mariposas Nativas Limitada nació en 2001 como empresa líder en producción y comercialización de mariposas que difunde su magia en Colombia y el mundo. Nuestro país es el más rico en mariposas diurnas y con tantas necesidades en el campo, nos enfocamos desde el comienzo a trabajar con comunidad rural e involucrar principalmente mujeres, aportando la equidad de género. Todos los días se desplazan a nuestro zoocriadero en la buitrena de Palmira Valle a recoger los huevos de las mariposas para llevarlas a sus casas, donde cultivan plantas hospederas con las que alimentan las orugas, hasta que se convierten en pupas, el producto de exportación. Desde 2013 enviamos a mariposarios de exhibición en diferentes ciudades del mundo y somos aún la única empresa que exporta especies vivas. También hemos creado un innovador mercado nacional con regalos vivos simbólicos. La conservación de la naturaleza solo es posible cuando va de la mano del desarrollo humano. Nuestras mariposas representan sueños de inclusión, paz y democracia de quienes apuestan a ser empresa en zona de conflicto, porque llevamos puestas las alas de Colombia en el corazón.